Tengo a mi izquierda la directora general de Salud Pública, la doctora Sonia Tamames, que, como siempre hace, nos aclarará muchas de las preguntas que puedan ustedes hacer o incluso temas que a mí se me pueden escapar. El vídeo les comento que estará en la página web del SACIL, por si alguien se lo quiere descargar y verlo más tranquilamente en comunicación. Bien, pues el objetivo de esta convocatoria de prensa es presentarles a todos ustedes la campaña de vacunación tanto de la gripe como del COVID, para el año 2023. Campaña que dará comienzo el día 3 de octubre para aquellas personas que viven en residencias, aquellas personas mayores que viven en residencias, e intentaremos y vamos a ponerles a la vez tanto la vacuna COVID como la vacuna de la gripe. Posteriormente, el 10 de octubre, la campaña seguirá para el resto de población diana de ambas vacunas y descomunico que la población podrá pedir cita por los medios habituales desde tres días antes del día 10. ¿Qué novedades presenta en general la campaña? Creo que todos ustedes son conscientes en que este es el primer año en el que se va a vacunar a los niños entre 6 y 59 meses. Precisamente no es porque los niños tengan cuadros de especial gravedad con la gripe, pero sí que son unos grandes transmisores de la enfermedad y, por lo tanto, vamos a intentar que al no padecerlo no transmitan. Y también el segundo punto de novedad es que se va a permitir la vacunación de personas fumadoras mayores de 18 años. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña de vacunación? El objetivo es proteger a las personas más vulnerables, aquellas personas que, bien por su edad o por las comorbilidades que presentan, un contagio con gripe o con COVID puede ser muy perjudicial para su salud, incluso para su vida. El segundo objetivo también es proteger, como no puede ser de otra manera, al personal sanitario y sociosanitario que debe de prestar sus servicios a lo largo de estos meses, en los cuales los virus respiratorios son enormemente prevalentes. Y, en tercer lugar, pues reducir la morbi-mortalidad y, por lo tanto, intentar proteger al sistema sanitario de la avalancha de pacientes que todos los años surgen con infección de virus respiratorios, sobre todo con el virus de la gripe y ahora con el COVID. Para ello, hemos dispuesto de 805.000 dosis de gripe en cinco tipos de vacuna que, posteriormente, la directora general nos va a aclarar a qué grupos poblacionales van dirigidas cada uno, lo cual ha supuesto una inversión de 10 millones y medio de euros. Para el COVID, son unas vacunas, como ustedes saben, nos proporciona el Estado. En este momento tenemos 26.000 dosis en la comunidad y esperamos alcanzar la cifra que pedimos, unos de 400.000 dosis al final de este mes y poder así hacer frente a toda la campaña de vacunación. Y también les recuerdo que este año, por primera vez, se realiza la inmunización por el NERSEVIMA como tratamiento preventivo para la bronquiolitis producida por el virus incitial respiratorio, que, como ya conocen en una convocatoria que tuvimos anteriormente en la cual lo presentamos, va a estar dirigida a los niños nacidos a partir del 1 de marzo de 2013 y que a los nacidos a partir del 1 de octubre ya se les administrará en el hospital de nacimiento y, posteriormente, y eso será a partir, como digo, del 1 de octubre y, posteriormente, a partir del día 10 de octubre, a todos los niños nacidos entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre se podrán beneficiar de esta inmunización en su centro de salud. Para ello les recuerdo que destinamos 13.000 dosis con una inversión de 2.800.000 euros. Ya que tengo el altavoz de los medios de comunicación, quiero hacer un llamamiento a toda la población diana para que realmente acceda a esta vacuna, tanto de la gripe como del COVID, ya que creo que es uno de los mecanismos más importantes para reducir la morbimortalidad en estos grupos que, como digo, son frágiles, son grupos con muchas comorbilidades y que realmente una infección respiratoria de este tipo puede provocar la descompensación de otro tipo de patologías y tener un ingreso prolongado o incluso peligro para la salud.